Tengo la vida, tengo la imaginación, más allá de tu control Te permito descubrir y después invadir parte de mi corazón Pero estoy muy lejos, oh no, yo no soy como piensas Soy para ti la despoja de mí Cuando me convocaron a Grandiosas me sentí súper honrado, me sentí vieja, me sentí histórica Pero dije que sí inmediatamente, pero sin una fecha definida porque se supone que me iba a ir de vacaciones Pero finalmente no me fui de vacaciones y le dije a Marcos que me pusiera como para marzo Jamás me imaginé que me iba a poner para la última semana o para la última función Porque siempre existe como una presión extra en los proyectos como en los cierres Y para mí fue hermoso poder cerrar este ciclo de Grandiosas Con las tremendas exponentes del transformismo en Chile Con la Beta, la Iman, la Paula Berry, la Angie Grace, la Paulette Fabres, la Maureen Junot, la Angie Grace y yo Oh no, yo no soy como piensas Soy para ti la desconocida Son engañosas las apaguencias Soy para ti la desconocida El show que preparamos para Grandiosas es un pequeño recorrido por los personajes que a mí me ha gustado hacer siempre Desde que comencé van a poder ver algo de Marta Sánchez, van a poder ver algo de Beyoncé que es mi diva favorita Van a poder ver algo de Madonna y de Cristina Aguilera Son como los cuatro personajes que traigo Y la sorpresa más importante y lo que me tiene más emocionada es que van a poder escuchar Mis tres canciones originales de mi primer EP musical que se llama Cándida, Perdida y Sexual Nunca lo he presentado antes en un disco completo y elegí Fausto y Grandiosa para poder hacerlo ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, I want to dance with somebody Yeah, I want to dance with somebody With somebody who loves me Fausto, 45 años Bienvenido a Grandiosa Dejamos en este escenario la animación de Morín Junot Muy buenas noches, bienvenidos día domingo Otro día de Grandiosas Un ciclo increíble en donde hemos tenido Siete icónicas transformistas en este escenario Y hoy corresponde cerrar este ciclo El primero, el primer ciclo de Grandiosas Porque luego se vendrán grandes sorpresas Pero qué les voy a contar Yo creo que todos quieren ver luego el espectáculo de esta noche Siempre una cuando está acá en el escenario previo al show Se pone nerviosa Y sobre todo en estas instancias Que ella, la transformista que cierra nuestro ciclo Tiene mucha experiencia en los escenarios Pero no por eso no se va a poner nerviosa y ansiosa Por mostrar su trabajo Nació como personaje en el año 98 Y saben dónde en este escenario Fue la primera vez que se vistió de transformista Y fue para un concurso de las dobles de las Spice En esos años En esos años Y ahí es más incursionado en el arte de transformismo Pero no solo en eso También es un personaje icónico de nuestra comunidad Que en diferentes programas y plataformas Tanto online como en televisión abierta Ha levantado la voz por nuestra comunidad Y ha puesto el alto, el nombre también De nuestra comunidad Así que presentamos en este escenario El cierre del ciclo de Grandiosas Con la gran Camila Manson Le reúno al señor que está en primera fila Que no ponga su luz para grabar ¡Gracias! 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 Tengo la vida Tengo la imaginación Más allá de tu control Le permito descubrir Y después Invadir Parte de mi corazón Pero estoy muy lejos Amor Yo no soy como piensas Soy para ti La desconocida Son engañosas Las apariencias Soy para ti la desconocida Tengo la vida, tengo la imaginación Más allá de tu control Te permito descubrir y después invadir Parte de mi corazón Pero estoy muy lejos Oh no, yo no soy como piensas Soy para ti la desconocida Son muy cañosas las apariencias Soy para ti la desconocida Oh no, yo no soy como piensas No, yo no soy como piensas las apariencias No, yo no soy como piensas las apariencias No, yo no soy como piensas las apariencias That's my technique That's my, that's my, that's my technique Bad bitch, misu Right and left cheek Ideas, my dear That's my technique All my pretty world to the floor I'm not a diva I'm not, I'm not a diva I'm not, I'm not a diva Buenas noches, Fausto Bienvenidos a mi show Quiero compartir con ustedes mi primer trabajo musical Se llama cándida Perdida y sexual Espero que lo disfruten Cándida y desprevenida Cruzando avenidas Voy con la calma De saber que entre tus besos Se guarda el secreto de Las distancias Que nunca nada Esto es cierto Y hoy voy a seguir Que todo esto es movimiento, amor Que todo esto es un día Voy a desnudarte Voy a desnudarte Que todo esto es un día Voy a desnudarte Voy a desnudarte Que todo esto es un día Voy a desnudarte Con suavidad Con suavidad Voy a desnudarte Voy a desnudarte Con suavidad Con suavidad Voy a desnudarte Con suavidad 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 De tu corazón Viva Cuando siento que muerde la ansiedad Cuando la veo venir Cuando la sed me estremece la piel Salgo a buscar por ahí Cruzando al parque busco una señal Algo que me hable de ti No me interesa saber quién sos Yo solo quiero de ti Alguna sensación Que no parezca amor Que le diga a mi alma Que está en este cuerpo Y un cuerpo Apenas llegué al punto Arrodillate Y no me diga nada Nada Ando con Chuck Strap Estoy en el árbol que tengo tu máquina Apuerte Te estoy esperando Estoy caliente Tengo poco tiempo Tengo un montón Alguna sensación Que no parezca amor Que le diga a mi alma Y no me diga nada Depende Tengo un montón Y no me diga nada Duco De tu mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, no I am In it That's right Words can't bring me down Oh, no So don't you bring me down Oh, no Okay So We're gonna go out with this if you do it Lead to the words of this song And you know them Say While your friends are delirious You're so consumed And all you're done Trying so hard to fill that emptiness The peace is gone Like the puzzle undone That's the way it is You are beautiful No matter what they say No matter what Words won't bring us down They won't bring us down We are beautiful In every single way Words can't bring us down No Again 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 So don't you bring me down Today 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 Don't you bring me down With more Nations With more With more Young Gracias por haber venido Ha sido hermoso todo este proceso de rampiosa Gracias Fausto Quiero que aplaudan muy fuerte a todo mi elenco, a todo mi grupo Juan Miguelón Mi hermana Valentina Mi casi hermana Antonella Víctor Gato Caramel Xotic Si no se acuerdan de mi, yo soy Camila Manson Gracias por venir, les queremos mucho Chao Un aplauso gigante para Camila Manson Que manera más maravillosa De terminar este ciclo de grandiosas Vamos Camila hacia acá Porque tenemos también que agradecerle a cada una de las grandiosas que estuvieron en este ciclo Petra que la tenemos ahí Iman Pacarati Paula Berry Angie Grace Quien les habla y también Camila Y tenemos Dos Si la nombramos Y también tenemos algo importante que decirles ¿Ustedes ¿Ustedes vieron cada una de las grandiosas cada día domingo? ¿Ustedes vieron cada una de las grandiosas? ¿Ustedes vieron cada una de las grandiosas? Sí, Víctor Víctor, detrás de la máquina de humo hay otro micrófono Perfecto, ahí donde está la máquina de humo Ahí sí, muchas gracias Bueno, este día 22, viernes 22 Vamos a estar las 7 en este escenario Las 7 grandiosas en exclusiva para todos ustedes Para quienes nos vieron los shows Para quien quiera repetirse alguno de los shows Y con alguna sorpresa especial Obviamente que la tendremos Pero Camila, yo quiero agradecerte por estar acá Igualmente que a cada una de las chicas Que se presentó en este escenario Pero en forma particular Pero vamos más adelante Quiero que le brindemos un aplauso enorme Porque tú saludaste a todo tu elenco A tu hermana Valentina que está acá Pero también están los señores Manson El matrimonio Manson Tu papá y tu mamá que están acá Que vinieron a verse, mira Maravillosos Trasnochando y todo Pero igualmente quisieron venir y estar acá Obviamente presente esta noche, Valentina Tranquila madre que hoy día No rompemos nada, ni espejos, ni nada Tantos dolores de campeón, tú no tanto Lo has dado a tu padre, pero... Pero ahí están Bienvenidos, bienvenidas Estuvimos en el camarín también ahí jugando un rato Oye, tu papá es bien coqueto, te voy a decir Ven para acá Quise, pronto tendrás que llamarme madrastra No sé, en vez de comadre Oye, quiero que saludemos también con un aplauso grande Que nos hace bailar cada noche de domingo Nuestro DJ Roger Ortega Lo tenemos ahí al frente También un agradecimiento enorme A nuestro director artístico Alvarito Que pero ha estado impecable En cada una de las noches de grandiosas También a Alejandro Y a Cevita Alejo y Cevita ahí de Canal Comunidad G Que están grabando y filmando Todo esto que se sube muy luego a las redes A Luis de la Barra A Luis de la Barra Tú, tú a los agradecimientos personales Esos que tienes esos intereses propios Dalos tú Quiero darle las gracias a Luis de la Barra Aquí estoy Luis para ti No quiero agradecer comadre Tal como tú decías A todo el equipo de Fausto Al Marco Al Alvarito Al Alvarito se portó increíble Hasta pizza nos llevó al camarín Weona Yo no como carbohidratos Pero Después de la medianoche Después de la medianoche Déjenme aclarar Y todo el equipo increíble Así que gracias por venir A toda la gente que nos acompañó Es súper bonito Volver a estar en este escenario Donde la comadre decía Que empecé cuando tenía 16 años Y el Marco Antonio me escondía en el techo Cuando entraba la policía Hasta que me dijo No puedes hacer más show Hasta que cumplas tu mayoría de edad Y bueno, aquí estoy Las acabo de cumplir Maravilloso comadre De verdad Increíble tenerte esta noche Un placer como siempre Y ustedes quedan invitados Recuerden cada día miércoles De miércoles a domingo Fauto abierto a la entrada de preventa Pueden adquirirla Vía Fastline Y el próximo viernes 22 O sea, este viernes que viene Nos encontramos las 7 grandiosas Acá en este escenario Para brindarles un show épico Y yo me despido de ustedes Con un beso y un abrazo Mi nombre Morín Chuna Chau 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 Chau